¡Suscríbete al canal! ¡Me da gusto! Bueno, amigo, no sé a quién esperabas. ¿A ti? Hace tres meses que no te veo. Solo quería pasar un momento. Iré al hospital a ver a Sofía. Pronto dará a luz. Bueno, ahora lo sé. Por supuesto, nuestra gran amistad se mantuvo gracias a estas paredes. Un nuevo hotel, una nueva vida. Seguro que allá tienes nuevos amigos y me alegra. Bien, nos sentaremos media hora. Pero no voy a beber. Estoy conduciendo. No, está bien. Aquí han pasado tantas cosas que media hora no te alcanzará. ¿Tú sabes lo de Arsini? No. Hace un mes nos dimos cuenta de que Arsini se comportaba de manera extraña. Dejó de robar. ¡Hola! No reaccionaba a ninguna de nuestras clásicas bromas. Así que decidimos hablar con él, como sus amigos. ¿Qué es lo que pasó contigo? Pues imagínate, Marina lo dejó. ¿Y por quién? Por un tipo ahí. Eso fue... ...lo que dijo Arsini. ¿Y los niños? Marina se los llevó. No sabes nada. Misinia también nació sin padre. Es inteligente, hermosa y con carácter. Los hombres siempre están tras ella y es como... ...pedernal. A Pásca lo envió a Serbia. A Alexei también lo rechazó. Pero ya sabes, él es muy persistente. Solo imagínatelo. Incluso me pidió ayuda a mí. Y le dije... ...mi hija lo resolverá por sí misma. Pero debido al carisma increíble de Alexei... ...tuve que ayudar en las negociaciones. Pero no se dio. Ella tiene un objetivo. Luchar por su carrera. Así es. Sí. Es como tú. No deberías beber tan temprano. Tendrás problemas con Lev. ¿Y qué me hará? Además, no está en el país. ¿Y dónde está? Pues obvio. Con nuestra jefa Olga en su viaje de bodas. ¿Se reconciliaron? Lev sabe cómo sorprender a las mujeres. ¡Ya! ¡Ya! ¡ metíbala, rumba! ¡ metíbala, mamá! ¡ metíbala, mamá! ¡ metíbala, mamá! ¡Gracias! ¿Y tú por qué no te casas con Valentina? Sabes, sí lo pensé. ¿Para qué volver a entrar a ese pantano? ¿A ella le dijiste lo del pantano? ¿Quién quiere su opinión? Ya sabes cómo es ella de armas de humor. Y ubíquelo en la esquina. Llegó. Valentina, querida... ¡Oh, mi jaíl! ¿Cómo está? ¿Quién está aquí? Pasé un momento a saludar. Un momento es suficiente para beber algo. Oye, cariño, ¿pero qué dices? Vaya... Ve a lavarte los dientes. Sí. Si Nastia se entera, te multará de nuevo. ¿Nastia? ¿Acaso es la directora ahora? Por ahora ella es OH. OH, oveja histérica. Boris. ¿Acaso me equivoco? A las camareras las vigila todo el tiempo. Ejerce control total en la cocina. Y se enfrentó a mí hace un tiempo con arrogancia. ¿Por qué no están en la reunión? Hola, mi jaíl. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Rápido, al restaurante. La vida siempre es así. No hay líneas blancas y líneas negras. Tú eras una gran línea blanca. No hay líneas blancas. No hay líneas blancas. Chuganin. Esta mañana faltaba una langosta. ¿Dónde está? Te escucho. En el ayuntamiento ¿Qué? Ayer el alcalde vino Vio las langostas y ordenó una No se pueden comer, están aquí por su belleza Para los platos tienes las tuyas congeladas en la nevera Entonces Mañana el señor Lev regresará de su viaje Y para ser honesta, no sé cómo mirarlo a los ojos Los indicadores cayeron El personal no está calificado Bueno, Nastia, ya no exageres Constantín Me quedaría callada si fuera tú ¿Quién bebió cerveza con un cliente? De hecho, este es mi bar y... ¡Pero es mi hotel! ¿Sabes que no es tuyo? Constantín, tenemos que hablar Vaya, el poder sí que intoxica a la gente Y tu amiga sí que está intoxicada Ella no es mi amiga ¿No? ¿Y quién ha estado cerca de ella todo este mes? Señora Nastia Claro que no es así, yo solo la ayudo Tengo que hacer carrera, eso es todo Sí, cómo no Sí, mamá Hola Muy graciosa ¿Por qué me llamas? ¿Quieres pelear? Mamá, escúchame muy bien Prefiero limpiar los inodoros que trabajar en tu salón Así que no me insistas más En resumen, si quieres saber cómo estoy Me alegraría mucho En lugar de hacerme sentir como una perdedora Ya basta Si tu mamá no se porta bien contigo No estás obligada a probar nada No, yo no le debo nada a nadie Bueno Ayer le di a entender a Nastia Que estoy lista para avanzar Que la limpieza no es mi máximo Claro, mejor lamer botas que inodoros ¿Se está divirtiendo, Julia? No, no, para nada Se acabó la reunión Xenia Sobre la conversación de ayer Veo que está dispuesta a avanzar ¿Sí? El uniforme de recepcionista le quedará bien ¡Ay! Muchas gracias Puede irse Julia ¡Vamos a celebrar! ¿Estás en casa? Oh, disculpen Recuerdo que en el sauna celebramos mi ascenso Fyodor, vístete Luego cuentas tus historias Solo llevamos un mes juntos Y mira lo que hace No se calla ni un segundo Oye ¿Sabes con quién me besé la primera vez? Con un castor Cuando era niño y me bañaba en una... Tal vez no necesito a alguien así Julia Tomé tus pantalones cortos Para no manchar los jeans ¡Vamos! ¡Sírveme! ¿Qué miran? Lev Klebovich debe sentir el calor de las paredes al entrar aquí Sonrían Sonrían ¿Sí? Así ¡Bienvenido! Lev Klebovich En nombre de todo el hotel Le damos un caluroso recibimiento A su familia ¡Shh! ¿Un consejo? Cálmate Traerías una banda militar si te lo permitiera Y niños con flores ¿Qué te parece la primera impresión? Bueno, estadísticamente la mayoría de personas que viajan Con frecuencia sufren en los hoteles por falta de comodidad Y de privacidad del hogar Dígame, ¿le gustaría llegar a su casa y encontrar en el pasillo a una multitud De personas desconocidas para usted que obviamente tienen cosas que hacer? ¡Ah! ¿Qué les parece este profesional? Es un advenedizo ¡Como un gallo! En el gallinero entró y asombró a todos Lev, sin más detalles, basta Sí, sin detalles De vacaciones tuve una emergencia Un incidente marítimo Ya estaba en los brazos de la muerte Cuando apareció mi héroe El único del personal del hotel Que fue capaz de resolver todo Encontró un medicamento Y aquí estoy vivo y enamorado Y me di cuenta de lo que Gran León necesita Sangre joven y caliente Que no se preñará de su asistente Y no se irá En resumen Necesito a Stanislav Sirsky Él será el nuevo gerente general Pero qué gerente general tan duro ¿Cuántos años tiene? ¿13? Es un niño prodigio Con sólo 15 años Entró en el Sydney La Universidad de Turismo y de Gerencia Hotelera El hombre estudió Stanislav, comienza Bueno, para empezar Me gustaría hacer una Auditoría De todos los departamentos del hotel en persona ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Nuevo! ¡Ah! ¿Y cuándo me pasará esto? Tranquilo ¡Ay! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ya estoy harto de estas langostas! ¿Quién las puso ahí? Yo Para llamar la atención de los clientes ¿Sabe qué porcentaje de turistas son vegetarianos O amantes de los animales? Hay que quitar el acuario ¿Y qué hago con ellas? Serán plato del día Así es ¿No quieres comer algo acompañado de coñaco whisky? Gracias, Lep Glebovich, pero no bebo Muy bien Señora Nastia Ayer hablamos sobre mi nuevo ascenso ¿Saben lo que más molesta a los huéspedes? No es el polvo Ni las toallas sucias Es el cabello de otra persona Recomiendo que todas usen una malla en la cabeza ¿Y si nos afeitamos la cabeza? No lo recomiendo La forma de su cráneo no es tan agradable Y aquí tenemos el cubículo del Papa Carlo Sí, realmente un cubículo Y debe ser la oficina del ingeniero jefe Desorden en la mesa, desorden en la cabeza Organice esto antes de la noche Bravo, Stanislav Todo esto puede ser útil en el hotel ¿Un consejo? No discutas con los superiores Sobre lo que debes hacer Señor Stanislav ¿Sí? ¿Puedo preguntar? No Cumpla con la subordinación Y para cualquier pregunta Contacte al jefe de su departamento Exacto Estábamos faltos de subordinación Stanislav Rasca mi espalda Qué inoportuno ese niñito estirado ¿Qué voy a hacer ahora? Tal vez sea mucho más fácil con él que con Nastia Uno, dos, tres Y serás la recepcionista Verán, con Stanislav ni siquiera se puede hablar Ana le quería hacer una pregunta Y él le dijo algo así como No hablo con sirvientes Julia, ¿puedo ir al baño? No obedece la subordinación Oye, ese Stanislav es duro No podrá ser recepcionista ¿Por qué no lo podré ser? De hecho, me nombraron a Jer, ¿recuerdas? ¿Te deshiciste de la basura? Sí Pensé que no jugaría al hockey de todos modos ¿Es todo? Valentina, bueno, todo lo que hay aquí puede ser útil Incluso esta ficha podemos meterla debajo del armario Dime, ¿qué opinas, querida? Todo falta Es un bello mural fotográfico Lo hallé en la casa de campo Lo traje para que no se dañe Todos Se llevan la basura a la casa de campo y tú la traes No, ¿qué haces? ¿Qué haces, Valentina? ¿Qué? Pero es un bambú ¿Cómo? Es mi caña de pescar Con ella pesqué un pez de 20 kilos Sí, el pescado rompió la caña Pero yo no sufrí daño alguno Me metí en el agua y me corté las manos con los juncos Y lo saqué La verdad, le puse... Lo bauticé Moby Dick Bueno, ¿cómo puedo desechar ese recuerdo? Dime Sabes, Boris Eres un gran desastre Dime, ¿de qué hablas? ¿Qué? De esto Su llave Oh, ¿te designó Stanislav? No, Nastia Desde ayer Encontré las llaves en la lavandería ¿Son tuyas? ¿Aún lo recuerdas? Por el horario, nuestros turnos todavía coinciden No, supongo que todavía no estoy en el calendario ¿Cómo que no estás? ¿Acaso no dieron la orden? ¿De qué orden hablas? Nastia tenía que firmar, obviamente Ah, claro Bueno, orden de nombramiento de recepcionista Mira, ¿por qué tampoco? Si haces los documentos, escribe otra cosa Hazte la dueña del hotel o la señora de los mares Todavía queda lo más difícil Convencer a Nastia para que firme esto con fecha de ayer Espero que esté de buen humor ¿Es que acaso quiere que me despidan o qué? Ya váyase ¿Qué pasó? Le pedí que firmara mis vacaciones con fecha de ayer ¿Quién sabe si Stanislav decida no dármelas después? Vaya, te has vuelto romántico Mira Ah, ¿y bien? Dime Qué bonito Como te dije Es tan solo una chimenea Oye, Stanislav tiene razón Soy como el padre Carlo Cayó un tronco en mis manos, lo corté e hice un hombre Ah, el tronco soy yo, ¿no? Como si fuera un idiota ¿Estás loco? Eres como un hijo para mí Dime, ¿qué te parece esto? Mira ¿Ah? Vaya, vaya Qué inteligente eres Escondiste tu basura E hiciste de mí una persona, ¿verdad? ¿Por qué te ofendes? Me diste emotivos, así que me ofendí Dios, pero qué delicado Señora Nastia Ha sido un día difícil Vaya, al menos Viniste a apoyarme Y no a pedir algo Stanislav Stanislav Eso suena asqueroso ¿Sí? ¿Dónde estás? Te necesito aquí Vamos, apresúrate El chico te está esperando Sí Señora Nastia, ahora vuelvo Tengo que irme por un minuto Ajá Tío Boris Ambos tienen 30 años Como nuevos Están hechos en la Unión Soviética Trabajan bien Oye Pero Tú eres como Pinocho Fíjate, mira lo que hiciste ¿Buscabas el teatro? Es solo basura de tu casa de campo Te lavaron el cerebro ¿Cuándo se me pasará esto? Oh Esto es otra cosa Fotomurales Wow Me dejas Con la boca abierta Gracias Bien hecho, Boris Gracias, señor Resulta extraño Parece que han limpiado Pero hay menos espacio Eso te parece Es el efecto De los fotomurales Señor Señor, ya pasó Está bien Está bien Espero no se haya lastimado Calma ¿Qué es esto? ¿De una caña? ¿De pescar? Así es Déjeme ayudarlo Sí Es genial La felicidad No vimos la esencia De todo esto No es la basura Es simplemente un desorden creativo Sí Eso es Eso es lo que digo Y bueno, señor ¿Puedo dejarlo todo como estaba antes? Claro, Boria Pero no depende de mí Tenemos un jefe Está bien Déjelo Muchas gracias Gracias Felicidades por la victoria ¡Gracias! 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 ¡Arcini, vamos, hermano! Ajá Olvídate de Marina Búscate a otra persona Por ejemplo, a un chico bello y bronceado Arsini, ¿me estás escuchando o no? ¿Qué? Vamos al bar esta noche Julia llevará a Ana con ella Yo pago Está bien ¡Vamos! ¡Ya es un hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a beber! Sí, eso es Bien, es hora de brindar ¡Oye! Con ustedes, chicos Vamos, salud por todos ¡Arsini! Cuéntale a las chicas, ¿cómo hicimos que Max se afeitara las manos? ¡Es muy gracioso! Teníamos un cocinero ¡Más! E hicimos que se afeitara las manos Ven, hablemos un momento Es que recién lavé los jeans Y no alcanzaron a secarse Amigo, ¿qué te pasa? No lo sé, no he estado en una cita en 15 años ¡Ah! Necesitas algo fuerte, más acción ¿Quién soy? No, no, está bien Yo solo lavé los jeans No tuve tiempo de secarlos Los jeans Aquí está la orden Anastasia la firmó Ayer Ah, pero esto es para recursos humanos Un segundo, hermano Tomaré nota Sí Muy bien Gracias, amigo Dime, ¿y en qué momento es mejor ir? Oiga, señor ¡Eso es, Arsini! ¡Eso es, Arsini! ¡Se están divirtiendo! ¡Sí! Sí, aquí tienes Oye, sí Amigo Ya basta, vamos ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? Todo está bajo control Acabo de liberarme, estoy bien Hola, Ania ¿Cómo estás, Arsini? ¿Cómo estás, Arsini? Oye Por favor, lo siento Querida, I'm sorry De verdad Ya me voy Te lo pido, oye No lo hagas ¿A dónde vas? Bueno, entonces sigo ¡Uppala! Aquí Oye, amigo Ya baja de ahí La gente se está burlando de ti Oye, cállate Al contrario Soy la estrella ¡Te amamos, Arsini! ¡Sí! Ya deja de filmar Ayúdame, tenemos que sacarlo de allá ¿Qué te pasa? ¿No lo ves? Está contento ¡Rock and Roll! Señor Vitali Sí, buenas El señor Dennis me dio su contacto Por favor, deme el papel ¡Fuera, fuera! Ah, no quiero molestarlo Bueno, sí, genial Si tiene un minuto Es un documento importante ¡Chica! ¡Vete! No, no Lo que sí quería ofrecerle Lo arrastraron Claro que sí Ya, ya, calma Es mucho más fácil Cuando los padres son ricos De hecho, tu padre Es el rey de las salchichas ¿Y tú de qué lado estás? Voy a despedirme de mis langostas Las matarán pronto Oye, van a verte y te despedirán Es un nuevo mercado para sus productos en nuestra región ¿Qué es lo que le sucede? ¿Estás sorda o qué? No, no se lo dije a usted Por supuesto que no estoy ocupado en nada ¿Hola? ¿Sabe cuánto perdí por su culpa? Por supuesto que no lo sabe No tiene ni idea de cuánto ¿Qué tal, señor? Soy el gerente general Stanislav ¿Le puedo ayudar? Chico Llama a un adulto ¿Dónde está Misha o Sofía? Lo siento No sé de quién está hablando Y por favor no grite Incluso quieres cerrarme la boca No, no lo haré Pero los guardias de nuestro hotel lo harán Chico Acabaré contigo ahora mismo No pierda su tiempo intimidándome ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Por favor No Déjelo ir o enviaré este video a la policía ahora mismo Claro Ahora lo dejaré ir Tómalo Dáselo a la policía Mis langostas Mis langostas Hoy Es todo Lo siento Lo siento, hermano Lo siento ¿Tus costillas están bien? No lo sé Iré al hospital Y ya me dirán Vamos, cariño Ya pedí un taxi No seas niñita Julia Ya es tarde Vente a casa Tienes que ir a trabajar mañana ¿Sí? Yo iré a hacerme la radiografía Nos vemos después ¿De acuerdo? Julia ¿Ya has llamado un taxi? Vámonos juntos Será más barato para ambos Solo digo Oh, vaya Es el trabajo de mis sueños ¿En serio? Con la edad que tienes Y ya eres gerente Sí, claro Gerente Estaba pasando prácticas En un hotel En las Seychelles Llegó Lech Glevovich El dueño del hotel Se bebió todo El coñac del bar Y se metió en el mar Y se metió en el mar A nadar Lo picó una medusa En la espalda Empezó a gritar Que se moría A pedir ayuda A todo el personal Y yo era el único En todo el hotel Que hablaba ruso Así que lo calmé Le di calmantes Se durmió Y pensó que yo Lo había salvado Bueno, gracias ¿Es huésped nuestro? Tengo que irme Valentina ¿Sabes lo que dijo Stanislav? Que no soy un desastre Que tengo un desorden creativo Y que todo se debe dejar Como estaba Julia Acabo de enterarme De algo sobre Stanislav ¿Cómo vas? ¿Aquí feliz? ¿Feliz? Si lo vuelves a hacer Te romperé el dedo Disculpa Solo quería hablar contigo De algo No le digas a Fedia Bueno Él no puede saber No, claro que no Entendido Mejor me voy Maldición Toma esto Diablos Esto fue lo que crujió ayer Cuando me caíste encima Lo siento, ¿sí? Sí, claro No me tomaré selfies Con tu disculpa Necesito un teléfono nuevo Si lo necesitas Entonces cómpralo La pasión fue ayer Solo mira Esto sí es grave Me arañaste Y no te pido Para medicinas Ay, qué dolor Manu debe ser por aquí Ahora Hace tres minutos Ahora, colegas Tenemos que irnos Ustedes quédense Y vuelvan a discutir Todos los matices Me pregunto por qué no le dicen Que se vaya Adolescente insolente Estoy de acuerdo Entonces, compañeros Encendamos las neuronas Y escuchemos a los superiores Tenemos poco tiempo Stanislav Comienza Cómo me enfurece su voz Estadísticamente Entonces, colegas Tomen sus bolígrafos Ya basta Bien, colegas Tomen sus bolígrafos Y anoten Según las estadísticas De esta manera Se absorbe un 40% más de Información útil Todavía está verde Y mis peras Esas sí que están maduras Tomen una Adelante Hoy a las 8 de la tarde Vendrá mi socio de negocios De Qatar Mohamed Al-Ajim Por desgracia La habitación presidencial Todavía está en reparación Sí, señor Boris Lo instalaremos en el 410 Todo el alcohol del minibar Debe ser retirado Y todo tiene que ser No solo perfecto Sino absolutamente deslumbrante Así entran Si la tarea está clara Bueno, ¿qué tal? Están sabrosas, ¿no? Coman, coman Bien Señora Valentina Le pedí que buscara Un hombre De mucama Para los invitados De los países musulmanes ¿Ya lo encontró? Aún no A este hay que buscarle A un hombre De mucama A una mujer herrero O un niño leñador Le doy hasta esta noche Anastasia Sobre El incidente de ayer Le haré una Advertencia Ya empezó a humillarme Delante de todos Es un idiota Tenga en cuenta que Se le ha impuesto Un castigo tan leve Gracias A sus méritos anteriores Ahora para usted La tarea principal Es demostrarnos A todos de nuevo Que usted Es una empleada valiosa Voy a demostrarle Lo valiosa que puedo ser Se arrepentirá De no haberme despedido Es todo Stanislav Es hora de ir Al encuentro Ahora, colegas Tenemos que irnos Ustedes quédense Y vuelvan a discutir Todos los matices Me pregunto Por qué no le dicen Que se vaya Hay algo claro para mí Él va a destruir Nuestro hotel Tenemos que deshacernos De él Tal vez debamos darle algo Es pálido Y delgado Como un drogadicto Puede funcionar Colegas Entiendo que comienza Una gran conspiración Propongo consolidar Nuestra unión Con una bebida noble Boris Pensé que si tu compañero De bebida Se iba del hotel Te calmarías Pero no te rindes Colegas Propongo que lo hagamos Sin recurrir al crimen Y simplemente No resultará bien Oye, ¿no? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Disculpa ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy trabajando Usted misma me pidió Limpiar antes de la reunión Bueno Trata de hacerlo Más rápido Colegas Sugiero que nos reunamos Después del almuerzo Y discutamos Todo de nuevo Hermano Prueba ¿Ah? 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 Oh, escucha Es genial Primero dulce Y luego justo ¡Uh! Sí Ah, sí Al igual que mi bestia Peli Roja en la noche Ay Llamaré la salsa En honor a Julia Hola, Fyodor Julia, hola Arsini ¿Qué tal pasaste la noche? De maravilla Es solo Que ayer bebiste Por eso estoy preocupada Solo pregunto ¿Dormiste bien? Sí ¿Y tú qué tal? Sabes, he estado leyendo un libro toda la noche Uno policiaco En resumen Un tipo se acostó con la novia de su mejor amigo Y él lo mató Sí Fyodor Veo que tiene todo bajo control, ¿no? Oh, no Maldita sea ¿Qué haces? ¿Quieres que se dé cuenta? No, me rompiste el teléfono Quiero uno ahora Tendrás uno nuevo Pero ya vete Oye, pásame el guante Apresúrate Vaya, señor Vladimir Puede llamarme Vladimir ¿Así que es Mukama? Un hombre, Mukama Exactamente Trabajé en Bahrein Y luego en los Emiratos Árabes Sé leer tranquilo Solo que es Extraño No es extraño Hace tiempo me fui a trabajar Y lo hice como Camarero Luego se liberó el puesto de Mukama En el oriente se considera una profesión masculina Empecé a trabajar Y con el tiempo Me convertí en un verdadero profesional Vaya, veo que no me creo Póngame a prueba Ayer Anastasia le rompió la cara a Stanislav Hoy ya todo el mundo quiere despedirlo Oh, y veo que tú estás en contra, ¿verdad? Bueno, me da lástima el chico Ayer hablé con él Y creo que es una buena persona Qué buen corazón tienes ¿Lo ayudaste? ¿Él te ayudará? ¿O simplemente te enamoraste de un menor? Eh, chicas Necesito un servicio de limpieza Buen día, señor ¿Cómo está? Usted... Trabaja aquí, ¿verdad? Bueno, sí No puede estar sin hacer nada ¿Dónde hay que limpiar? Ya, no hace falta Es decir, sí hace falta Pero se lo pediré a alguien Luego No hay problema Es nuestro trabajo ¿Qué habitación? 202 Y... Sinia Sobre nuestra conversación ayer Lo entiendo todo Muchas gracias Ayer Anastasia le rompió la cara a Stanislav Y hoy ya está conspirando con todos para que se vaya Tenemos que deshacernos de él Tal vez te vamos a darle algo No, veo que tú estás en contra, ¿verdad? Bueno, me da lástima el chico Ayer hablé con él Y me parece que es una buena persona Qué buen corazón tienes ¿Lo ayudaste? ¿Él te ayudará? ¿O simplemente te enamoraste de un menor? Eh, chicas Necesito un servicio de limpieza Buen día, señor Hola, muy bien Usted Trabaja aquí, ¿verdad? Bueno, sí No puede estar sin hacer nada Sinia Sobre nuestra conversación de ayer Lo entiendo todo Muchas gracias Es un poco extraño ¿Qué es lo que le pasa? Yo estoy segura De que si lo conociéramos mejor Nos caería bien Eso es poco probable A no ser que nos sobornen Para ser sus amigas Julia Tengo que irme por media hora Si Valentina me busca Me llama, ¿sí? Te enviaré Una paloma mensajera Un elefante lo pisoteó Casi ¡Demonios! ¿Qué fue eso? Cablos Bueno, ¿y sacrificaste tu teléfono Por una buena razón? Ya sabes Las damas decentes No hablan de eso Pero nosotras sí La verdad, Darcini No necesito más detalles No tardo Chicos Necesito ayuda Para levantar una cosa Muy bien, vamos No vayas ¿Qué? Tendrás que beber ¿Qué te pasa? ¿Cómo así que a beber? Yo ya he caído dos veces Al menos con ese cuento Levantar Y luego voltear Y así cuatro o cinco veces Luego mediodía totalmente ebrio No, desde que Misha se fue Aquí no hay ningún espíritu de equipo Qué tristeza Es extraño tener a un hombre de Mukama ¿Qué voy a hacer con usted? Póngame a prueba Dígame ¿Tiene alguna habitación que limpiar? ¿Qué voy a hacer con usted? ¿Qué voy a hacer con usted? ¿Y qué medios de limpieza utiliza? Mis propios productos. El asunto es que soy químico, pero no se preocupe, es completamente inofensivo. Y en combinación con microfibra, limpia perfectamente la superficie del vidrio. Estimados Abgorodnaya. Ahora eliminamos las micropartículas que causan reacciones alérgicas. ¿No se nos caerán los dientes? Tranquila, esta luz ultravioleta es muy suave y completamente inofensiva. Un detalle para Leonid. Vaya, no está mal. Quiero pedirle algo más. Esta mancha. ¿La puede ver? Analícela. Querida Salticova. Por favor. Perdón por las molestias temporales. Bien. Gracias de nuevo. Sí, hasta mañana. Discúlpeme. Tranquilo, no pasa nada. Interesante diseño. Sí, es mi gran invento. Boris Leonidovich, ingeniero jefe. Vladimir Yusupovich. Yusupovich. Sí, el nuevo nuevo campo. Encantado. Bueno, bienvenido, por así decirlo, a bordo. Se lo agradezco. Eso hay que celebrarlo. ¿Le parece bien? ¿No? Yusupovich. Puedo llamarlo así, ¿no? Veo que se encontraron. Creo que es un truco. Simplemente decidimos celebrar que Vladimir ha recibido el trabajo. Solo una gota, un centímetro, puramente simbólico. Muchas gracias. No es la persona indicada. Valentina. Trabajé solo dos minutos. Oye, ya no te preocupes. Tengo influencia por aquí. Ya se le pasará. Te mostraré mi cuartel principal. Entra. ¿Qué es esto? Estimado Boris Leonidovich, gracias por su trabajo. Lo aprecio mucho. Gerente del hotel Stanislav Sirsky. ¿Ves cómo me tratan mis superiores? Te encontraremos trabajo en el hotel. No lo dudes. ¿Qué quieres, nuevo amigo? Oye, amigo. Préstame dinero, ¿sí? No puedo. Te lo pagaré del salario. Quiero hacerle un regalo a Julia. Observa esto. ¿Crees que es mejor un collar o esto? Un iPhone. Bueno, piensa tú mismo. Y si ella no usa tu collar, después de que gastes tanto... Pero es que el iPhone cuesta bastante. Fyodor, no seas tacaño. Qué vergüenza. Si es necesario, pídele prestado a alguien. Por Julia debes estar dispuesto a... cualquier cosa. Tienes razón, amigo. Sí. Bueno. Vladimir... Por el destino. Mira, así lo hacíamos en el circo. ¿En serio? ¿Así que eres un circense? ¿Un acróbata? No soy artista. Más bien administrativo, pero he viajado por medio mundo. Ah. Estuve de gira en Bahrein, ¿sabes? Vaya, no puede ser. Y nuestro circo cayó en la ruina. No me digas. Me fui a trabajar de camarero. Y bueno, como comprenderás, fue ahí... que comenzó todo. Interesante. Tu muy... increíble vida. ¿Tú sabes cómo era en el ejército? ¿Cómo fue? Así, mira. Mira. Señor Boris. Oh, qué pena. Qué pena. Discúlpeme. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Ah, sí. Estamos probando su regalo. Solo un poco. ¿No quiere brindar con nosotros? En primer lugar, no bebo. Especialmente en el trabajo, esta es una violación flagrante de la disciplina laboral. Y creo que ya sé por qué la habitación presidencial lleva dos semanas en reparación. Pero aún estoy esperando las tuberías. Boris tiene una multa. Del 10% de su salario. Y recuerde esto que le voy a decir. No quiero volver a ver... a extraños en este lugar, ¿entendido? Pero... Maldición. Ya entiendo. Vaya... ¿Ah? Me tienta para luego atraparme. Es una serpiente. Una serpiente. Bueno, supongo que hoy no es nuestro día. Segunda vez que no nos dejan beber. Ya me voy. Nada de eso. Me ocuparé de este imbécil. Yo me haré cargo. Y seguro estaba esperando. Entonces, cuando me disponí a probar su regalo, él entró de repente. Me asustó. Entonces yo... Lo siento. Lo siento. Yo les advertí. Me pasó algo similar. Me regaló un juego nuevo. Es una clara provocación. Lo hace para que juegue en el trabajo y luego, ¡hap! Me sustituya. Y a mí me compró una suscripción al gimnasio. Eres una gorda, señora Valentina. Ve a sacudir las masas. Vaya, casi latina eso. Digo, él es un atrevido. Es solo un menor. Sí. No, camaradas. Si antes tenía dudas, ahora me queda claro. Hay que derrocar a este menor, pero muy peligroso enemigo. Eso es seguro. ¿Y no han pensado que Stanislav realmente decidió tener un detalle? ¿Y ustedes quieren derrocarlo así nada más? Es una provocación de su parte. ¿Has oído que le tendió una trampa a tu padre? No entiendo por qué lo estás protegiendo. A mí me gusta lo que plantea Sinia. ¿No les parece? Gracias, papá. Estoy segura de que no lo hizo a propósito. Démosle un buen detalle. Lev tiene un invitado importante de Qatar. Lo sabemos. Bueno, denle cerdo. Y todo listo. Todos saben que su religión prohíbe comerlo. Y el responsable de todo será Stanislav. Papá, no hablo de un detalle así. Pero, claro que sí. ¡Qué bravo! Si no hubiera intentado ayudar a Stanislav, no lo estaría amenazando nada. Ya, no es para tanto. ¿Dónde encontrarán un cerdo? Es el centro de Moscú. Hola, Moria. Recibe a tu preciosa. Mira. Tuviste suerte. Me llamaste a tiempo. Ya casi estaba hecha asado. ¿No es una belleza? Papá, ¿puedo ayudarte en algo? No, no puedes. Ya te mordió un cerdo en el pueblo una vez. No voy a dejar que te vuelva a pasar. Bueno, sí. Bueno, mira. Es aterrador. Es una cerdita. Oye, tú... Hola, chico guapo. ¿Qué hora es? Cuatro menos cinco. Genial. Quisiera ver la hora, pero no puedo. Oye, pronto tendrás tu teléfono, ¿sí? Solo que... Fyodor te lo va a dar. Qué astuto eres. Yo le dije que lo hiciera. ¿Y para cuándo? ¿Le dijiste que fuera de alta gama? Claro que sí. Feria, necesito que hablemos. Bueno, vamos. Amigo, ¿querías algo? Julia vino a verte. Quería hablar contigo sobre los suministros. Oye, Julia, ¿nos das un momento? Sí. ¿Sí lo compraste? Algo mucho mejor. ¿Qué? ¿Qué? Un anillo de bodas. Amigo, escucha. ¿Qué te pasa? Ella no se lo toma en serio. Precisamente eso me gusta de ella. Ella es divertida, no se amarga. Me encanta todo de esa mujer. Oye, tómate tu tiempo, por favor. Arsini. Hermano, hay muchos peces en el mar, ¿sí? Arsini, ya lo he decidido. No, tengo 40 años y estoy solo. Estoy harto. Si ya lo decidiste, entonces buena suerte. Gracias, hermano. Muchas gracias. Zenia, ¿quieres que me ponga celosa? Ya me voy. Ah, Julia, cierra los ojos. Julia. ¿Puedo abrirlos ya? Enseguida vuelvo. Hubo un problemita con el teléfono, pero no te preocupes, en serio. Mejor preocúpate. ¿Las cámaras? Estarán desconectadas otros cinco minutos. Más sería sospechoso. Bueno, ahora nos separamos y esperamos el escándalo. Pero qué gordita eres. Levántate. Levántate. Oye, levántate. Ya, arriba. Ahora vamos a resolver todo. Ya lo verás. Valentina. Eso no. Ten compasión. Dale a Vladimir una segunda oportunidad. Es todo un profesional. Me di cuenta. Ambos tienen experiencia en eso. Como quieras. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Vladimir Yusupovich, Mucamo. ¿Qué tal? Mucamo y bebedor. Valentina, por favor. Lo siento, Cerdita, pero tú me obligaste a hacer esto. Stanislav no debe vernos a todos aquí. Sí, Nia. Es que escuché una conversación. Lev Glebovich le dijo a Stanislav que si lo más mínimo salía mal, despediría a todos los jefes sin excusa. Y bueno, decidí actuar. Eliminar al cerdo. Pero... Tal vez solo quería asustarlo. No lo sé. Dijo que era un acuerdo de un millón de dólares. Y si salía mal, las cabezas volarían. Oh, Dios mío. ¿Sí? Me pediste que te avisara cuando llegaran de Qatar. Bien, gracias. Ya llegaron los de Qatar. Mantengan la calma. Bien, tranquilos, tranquilos. Lo principal es eliminar esa ensalada. Lo demás podemos dejarlo. Tal vez podamos atraerla con una manzana. Sé que los cerdos las aman. Sí, ese es el caso. Ven aquí. Bueno, en el pasillo no se puede. La cámara está encendida. Bueno, ¿y por allí? En esa habitación hay un cliente. Sí, hay un cliente. Hola, ¿cómo está? Yo soy Xenia. En la habitación de al lado pronto se alojará un amigo cercano del dueño del hotel. Y bueno, él le quiere hacer una pequeña broma. ¿Ah, sí? Genial. ¿Qué tiene que ver conmigo? Necesitamos escondernos en su habitación. La cena en el restaurante es gratis. Va por nuestra cuenta. Vamos, vamos, vamos. Ven aquí. Vamos. Hola. ¿Qué tal? Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oh, ven, 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 ven. Eso es, eso es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No me dijo que iba a convertir mi habitación en una cuchera. Lo, limpiaremos todo. Si quiere, lo trasladaremos a otra habitación. Muy bien. Llámeme cuando termine. Esto es un manicomio. Pero, ¿dónde está Vladimir? Muévete, muévete, te dije. Tranquilo, tranquilo. ¿Sólo hay dos habitaciones? Cuatro. La suite de Sina está a su disposición. Bien, me encanta el espacio. Señor, la habitación de al lado está ocupada. No me importa, la quiero disponible. Muy bien. Asegúrese de que el cerdo no toque mis cosas. Hola, soy el gerente. Abra, por favor, necesito hablar con usted. Hola. Su equipo de locos ya está aquí. Ahora no voy a ponerme a averiguar quién fue el instigador de este sabotaje. Todos participaron. Las cámaras estaban apagadas. Se utilizó la llave de la tarjeta. En la habitación había un animal suelto. Por esta razón, todos ustedes serán multados. El reclutamiento de un nuevo equipo golpeará los indicadores. Y las estadísticas, después de una multa, los empleados trabajan con un 30% más de eficiencia. Pero tengan en cuenta que los estoy observando. Un solo error y todos serán despedidos. ¿Está claro? No lo encuentro. No sé dónde lo puse. Tal vez sea una señal. Tómate tu tiempo. No te pasará como a mí con Marina. Muy bien, Vladimir. Has demostrado ser un jugador de equipo. Este tipo de empleado es necesario para nuestro hotel. Muchas gracias. Vladimir, tal vez quieras visitarnos. Tengo una mermelada de albaricoque esperándote. ¿Qué te parece? Será la próxima vez. Mañana es un día importante. Si no fuera por mí, Stanislav sería despedido. ¿Verdad que soy inteligente? Toda una hada madrina. Te llamo luego. Llegó alguien. Hola, Julia. Hola. Lo que prometí. Gracias. Solo te pido que no le digas nada a mi amigo. No te preocupes. Hace dos semanas que quiero dejar a tu amigo. Viene con una funda a prueba de golpes para que ninguna nalga lo vuelva a romper. ¿Esto es un truco o qué? Sí, no, no, para nada. No, ya veo. Pensé que vendrías. Sinia llegará tarde hoy. No. De momento. Señor Stanislav, aquí está. ¿Y cómo está el jeque? Sinia, a partir de hoy, si tiene preguntas, comuníquese directamente a sus jefes. Cumpla con la subordinación. Change, 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 never hold us again. Fly like a bird over rivers and mountains. ¡Basta ya, por favor! O nos escuchan y nos ponen a todos en el mismo piso o seguimos ensayando aquí. No hay habitaciones disponibles. El hotel tiene un gran número de clientes ahora. Y nosotros tenemos un gran arte. Yo soy el ganador del premio estatal. Viajamos por la mitad del mundo. Y en cualquier hotel fuimos bienvenidos. Siempre atendía nuestras peticiones. Bien, verificaré de nuevo. Sírveme un café. Claro. Stanislav, por supuesto que puede. Usted lo puede todo. Usted es el jefe. En sus manos está... Es decir, gracias por no despedir a Nastia. Además, yo lo dije de inmediato. Si Lev lo contrató, usted es un buen chico. Un gran hombre. Muy grande. Oh, señor está enislado. Sinia, creo que lo hablamos todo ayer. Todo está claro. Con su permiso, tengo que limpiar aquí. Si se niega a cumplir con nuestros requisitos, continuaremos el ensayo aquí. Sí, adelante. Y... ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Oh, ¿pero qué es eso? Son para entrenar. Será delgada como una gacela. O sea que creen que estoy gorda como vaca. ¡Bromeo! Muchas gracias. ¡Qué bueno que no es una báscula! Señor Mijail, puedo ofrecerle esta opción. A medida que los huéspedes se vayan, los alojaremos en el mismo piso. Jovencito, esa opción no me conviene. No necesito ahora. Entienda, tengo artistas famosos, todos muy respetados. Y no pueden caminar por los pisos de un lado a otro en un hotel como locos. Eso no está bien. Ya llevo muchas horas aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¡Esto es el colmo! No soporto a esos guitarristas escandalosos. Señor, ¿usted cree que son de esa clase? Sí, todos se creen muy virtuosos. Un hombre normal no tocaría el contrabajo entre sus piernas en público. Y los trompetistas. Hola, cariño. Alimenta a este león. Es así. Boris, ¿qué le regalarás a la señora Valentina? Le he preparado una sorpresa en secreto. ¡Boris! Tú pusiste las entradas en la mesa, ¿verdad? Sí, las entradas. María, muchas gracias. Dame un beso. ¿Qué entradas son esas, eh? En realidad... Para teatro, la traviata. Es mi ópera favorita. Boris, ahora sí te pasaste. Gracias por la celebración. Los espero a todos en el restaurante por la noche. Y ahora a trabajar. ¡Felicidades! 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 Señor Mijail, por favor comprenda, al reservar usted jamás especificó que necesitaba un piso. ¿Quieren estar en el mismo piso? Creo que es posible los pasaportes. Alexei. ¿Tienen alcohol en las habitaciones? Por supuesto. Quítenlo, ¿sí? Ya estoy aquí. ¿Dónde gotea? Allí. Ajá. Sí. Parece fácil. ¿Qué? Oye, por favor, ayúdame. Rápido. ¿Qué? ¡Hacemos! Dame la toalla. Vamos, quítate la ropa. Tienes que secarte. Ajá, claro. Ahora mismo me quitaré toda la ropa. Oye, no es nada que no haya visto. De hecho, hay algo que no has visto. Uy, uy, uy. Uy, qué hermoso tatuaje. Cuando nos conocimos, no lo tenías. Quita las manos. No estoy saliendo contigo ahora. Qué hace que, ya acá. Tú tienes. Soy más Disney, sip next. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Opa. ¿Para qué lo hiciste, eh? Te dije que estabas saliendo con otro. ¿Qué? ¿Y con quién? ¿Qué importa? Si se entera, te arrancará la cabeza. Él, por cierto, tiene un arma. Increíble. Se puede decir que lo salvé y él me dice que cumpla con la subordinación. Tu menor es un poco ingrato. Tenemos que castigarlo. ¿Con un cinturón? ¿Y si es un pervertido y eso le gusta? Mira, tengo una idea. Vamos, vamos a correr el rumor de que Stanislav es un bicho raro. ¿O qué le gusta a los chicos? Julia, ¿te estás escuchando? Eso suena demasiado loco. ¿Suena bien? Stanislav, gay. Stanislav, el gay. ¿Y a ti qué te pasa? El grifo del baño se rompió. ¿Stanislav es gay? Por supuesto que no. Salam, chicas. Salam. ¿Ahí se rompió el grifo? ¿O se rompieron otra cosa? Van a empezar a chismear sobre nosotros. ¿Y eso qué importa? ¿Acaso no oíste a Stanislav es gay? Vaya, el demonio de las bolas. ¿Es en serio? Yo lo sospeché desde el principio. Es lo que necesita. Oh, mira. Ahora nuestro Melocotoncito promoverá a sus poetas en la escala profesional. Esos tan suavecitos siempre se ocupan de los suyos. ¿A quién él es el único así en el hotel? Bueno, eso lo veremos. Buen descanso. Alexei, quiero felicitarlo. Acabo de hablar con Mijail y usted pudo satisfacer su solicitud completamente. No hice nada. Solo le dije al cliente de la 31 que en la 208 el aire acondicionado funciona mejor. Al de la 39 le mostré la vista del 402 y al de la 38 le dije que en el segundo piso se alojan las zapatas y él me pidió cambiarlo. Todo es muy curioso e impresionante. He estudiado su expediente esta mañana y quiero ofrecerle un buen ascenso. ¿Un ascenso? Sí, este puesto está vacante ya que el portero mayor se negó. Según las estadísticas, uno de cada tres gerentes generales en algún momento fue portero mayor. ¿Está seguro? ¿Cree que yo soy el adecuado? Venga a mi oficina esta noche para hablar de todos los detalles, ¿bueno? Venga a mi oficina esta noche para hablar de todos los detalles, ¿qué fue eso? Lo de las entradas. Ah, eran de tu parte. Lo siento, deja que te dé el dinero y le regalas otra cosa, ¿bueno? Bueno, quería hacer contacto con la jefa de alguna manera. Sí, lo siento. Fue una gran inversión, 50 mil rublos. ¿Cuánto dijiste? Bueno, ¿y qué querías? ¿Una mujer hermosa? ¿Un regalo costoso? Está bien. Dámelo cuando puedas. Lesha. Volví a encontrar las llaves. Otra vez, ahora en el vestuario. La verdad, creo que es el destino. Claro, o es que tienes un desorden salvaje por todo lado. Escucha, Axinia. ¿Sabías que nuestro Stanislav está bajo la bandera del arco iris? ¿Por qué dices eso? Todo el hotel ya lo sabe. Él me llamó hoy personalmente. Dijo que fuera a su oficina hoy en la noche. Bueno, creo que eso es genial, porque ahora tienes la mejor perspectiva en el hotel. Oye, hermano. Tú eres el responsable de la seguridad, ¿verdad? En resumen, tengo este problema. Me enredé con una camarera, de casualidad. Y tiene novio. Tengo miedo de que me mate. ¿Qué puedo hacer? Yo también mataría por eso. Pero no tengas miedo. Mientras esté aquí como jefe de seguridad, todo el personal estará protegido. Muchas gracias. No es mi culpa. Fue ella. Te entiendo, amigo. Las mujeres no son como antes en absoluto. Esa es mi chica. Hace casi un mes que salimos. ¿Quién es? Pues, Ana. Con ese tipo de chicas hay que casarse. Muy buena chica, sí. ¿Y tú con quién estás? Yo. Con la otra. ¿Con Julia? ¿La pelirroja? Por alguna razón pensé en ella de inmediato. Qué bonito. Vaya. Es elegante el hotel, ¿no? Por supuesto, el gerente es homosexual. Lo he oído de los empleados. Buen día. Señor Stanislav, buen día. Lo estaba buscando. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe que hay ciertos rumores sobre usted? Lo sé. Yo podría ayudarle con eso. Es decir, ayudar a desmentirlos. Lo invito a mi fiesta en el restaurante a las 18 horas. Lo espero. Valentina. Mensaje para la señora Valentina. Gracias por la invitación. Allí estaré. ¿Enviar el mensaje? Sí, enviar. Mensaje enviado. Sinia, yo no presto atención a los chismes. Pero si Lev Glevovich se entera... Él es una persona inteligente y educada. Y tú, Sinia, a menudo metes la nariz donde no deberías. ¿No tienes más que hacer? Bueno, añadiremos una ensalada de pollo y eso es todo. Si falta algo, ordenaremos. Lo importante es que haya suficiente alcohol. No todos los días celebramos 45. Tengo 44, no 45. ¿Cómo? ¿Es en serio? Estaba seguro de que no... tenía más de 37 años. Sí, claro, 37. Esto es para usted. Felicidades. ¿Qué es? Un boleto para la peluquería. Es un salón elegante. Una manicura ahí cuesta 10 mil. ¿En serio? No solo la manicura está incluida. También toda la gama completa de servicios. Todo sea para resaltar la belleza natural de Valentina. Vladimir, de verdad, muchas gracias. ¿Puedo abrazarlo, por favor? Bueno, voy a trabajar. Gracias. ¿Cuántos regalos? ¿Certificado para el salón? ¿Entradas para la ópera? Bueno, ya he estado en esa ópera dos veces. Si Boris se interesara por mí, él ya lo sabría. Toma, te las regalo. Oye, ¿no me dijiste que Leonid era tu novio? ¿A quién le importa? ¿Cómo que a quién le importa? Él es casi un amigo para mí. Me acercaré a él y le diré que su novia es Watichok Pitsis. ¿Cómo dijiste? Watichok Pitsis. ¿Esto es un insulto? Dilo otra vez. Oye, no, pensándolo bien. Cálmate. Ana, detente, por favor. Eso es salvaje. Oye, ¿estás peleando otra vez? Pero, ¿cómo me excitas? Ana, sé gentil. El rumor se dispersó. ¿Viste a Stanislav? Lo vi. Él no presta atención a los rumores. Oh, querida. Todos reaccionan a esos rumores. Oye, Xenia. Llévale esto a Stanislav, rápido. ¡Ah! Tengo que hablar contigo. Los billetes no se pueden cambiar ni devolver. No sé si es mi impresión o realmente quieres conquistar a mi Valentina. ¿Qué? Que a otras chicas puedes darles todo lo que quieras. Pero a Valentina te prohíbo hacerle regalos tan costosos. Así de simple, amigo. ¿Quedó claro? ¿Quién eres tú para prohibirme? Oh, vaya. Te conseguí el trabajo aquí. Y puedo hacer que te despidan. ¿Entendido? ¡Ay, ay! Me lleva... Eres un héroe. ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias, hombre del buen Elitzer! ¡Gracias! 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 Hola, señora Valentina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, qué bellas flores! ¡Muchas gracias, en verdad! ¡Qué amable! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a todos! Sí, se ve delicioso. Aquí tienes. Oh, ¿quién te golpeó así? Fue solo un poco. ¿Cómo que un poco? Estás muy golpeado. Mis amigos, una interrupción para una improvisación. Valentina es frescura, es rubor, es juventud en todos los sentidos. Es incomparable. Y ahora con más detalle. ¿Estás bien? ¡Eres un alce relleno! ¿Por qué rayos no me dijiste nada? ¿Decirle qué? ¡Que no eres más que un pájaro risado! En general, es un ejemplo de mujer. ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! 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 Bueno, como poeta... No, se ve una cosa. Él no es ninguna competencia. ¡Felicidades! ¡Ay, me perdí el brindis! ¡Felicidades! 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 Por favor, dime, ¿no confundiste nuestro hotel con el ring de boxeo? ¿De qué hablas? ¿Que de qué hablo? No vamos a estropear la fiesta a la gente. Podemos hablar afuera. ¡Si eres un hombre! ¿Por qué los calcetines no están tirados? ¿Qué es esto? ¡Los hombres normales no hacen este tipo de cosas! Lecklevovich, yo amo el orden. ¿Alexei? Ah, Stanislav, he pensado que no necesito un ascenso. Creo que... No soy de esos. Escuche, mejor hablemos más tarde. ¿A cuáles? ¿A qué se refiere? Dime, ¿qué fue lo que te ofreció? Valentina, llevamos más de un año juntos. Y siempre nos hemos dicho todo. Así que solo escucha. Buenos. No he tocado a nadie. ¿Qué te hace pensar eso? Oye, Leonid, no lo hagas más difícil. Si tu mujer pasea a la derecha y a la izquierda, tiene que lidiar con ella, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? ¿Con quién estás saliendo? Dime. Oh, vaya. ¡Vaya! Leonid, ¿de qué hablas? Tú cállate, ¿de acuerdo? Ve a disculparte con Ibeck. Dime, ¿te acostaste con Ibeck? ¿Acaso te volviste loco? Ana se acuesta con él. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te largas ya! ¡Tienes diez minutos para irte! ¡Degenerado y promiscuo! Stanislav, ¿puedo saber qué sucede? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Tomaba una ducha. Y con todo respeto, creo que es asunto mío y de Stanislav. ¡Ay, diablos! Yo pensando... ¡Tales cosas de él! ¡Y resulta que anda con mi camarera más guapa! ¡Es maravilloso! ¡Ve a vestirte! ¡Vaya, qué alivio siento! ¡Voy a trabajar! ¿Y a seguir difundiendo rumores? No en mi hotel. Obviamente, después de lo que sucedió, es mejor que renuncies. Lo haré con gusto. ¡Un saludo! ¡Quién es mejor! ¡Ve a vestirte! ¡Ve a vestirte! ¡Vo a vestirte! ¡Vo a vestirte! ¡Ve a vestirte! ¡Ve a vestirte! ¡Ve a vestirte! Sincronización Andrea Oroz Todo es mal de las mujeres Desenchufar en el exterior la conexión del grifo Torcer la conexión de la manguera Luego sacar el grifo del depósito Colocar los nuevos Atornillar la tuerca exterior Luego apretar la interna Conectar la manguera de agua Y abrir la válvula ¡Todo! Son cinco minutos A menos que, por supuesto, el hombre sea un idiota Bueno, claro que al cliente le pareció mucho tiempo ¿Acaso eso es mucho tiempo? Bueno, es lo que yo pensaba Así que tendré que mostrárselo Pongan el cronómetro Señor Boris, se lo pido, no es necesario Siéntese, por favor, gracias Colegas Cancelaré las sesiones informativas En nuestro tornillo con abrazadera Nos pasamos unos 20 minutos Eso es dos horas a la semana Cuatro días al año Es inexcusablemente largo Por lo tanto, todas las sesiones informativas Se llevarán a cabo en línea Es decir, por teléfono Mediante Messenger En un grupo especial que crearé Messenger es una aplicación de comunicación Que todos necesitarán descargar Señor Boris, deme su teléfono Lo ayudaré Bien, ya veo Bueno, esperen una invitación Al grupo Que tengan un día productivo Señor Boris, recuérdeme Que le haga llegar un teléfono normal Este es un teléfono normal Oh Está sonando ¿Qué más quiere? Hola 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 ¿Puedo salir al balcón? Aquí no hay señal Por favor Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Es mi último día Termino y me voy Ten paciencia Dios, ¿con qué aquí estás? No limpiaré la suite sola Parece que alguien murió ahí ¿Por qué la cara larga? ¿Estás embarazada? Bueno, por Alexei ¿Te embarazaste de él? Sí Estoy embarazada de él Lo despidieron Y estoy pensando ¿Cómo hacer que vuelva? Para que nuestro hijo tenga algún futuro Bromea y se hará realidad Todo es Por ese estúpido rumor ¿Y qué? ¿Por qué me haces caso? Sabes que estoy loca Oye ¿Y si tú le pides a Stanislav que no lo despida? ¿Ah? ¿Y si alguien entra? Nadie va a entrar aquí Tranquila ¡Arsini! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Te he buscado por todas partes ¿Para qué me buscas? Estoy aquí Como ves, estoy buscando Los tomates Los tomates están aquí Estoy medio ciego ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Dime Hermano, quería hablar contigo Ajá Algo está mal con Julia Oye, pero yo creo que todo va a estar bien Creo que tiene a alguien más Creo que es tu imaginación ¿O ya sabes algo? No Ella claramente está escondiendo algo Oculta el teléfono Y además, hace una semana que nada de nada Ah, bueno Eso pasa Mejor no me cuentes nada Tal vez hay algo mal con tu aparato Que sé yo Solo sincronízalo de alguna manera Es Julia ¿Quién se enamoraría de ella? Hermano Quiero decir Ustedes están juntos ¿Y bien? Bueno ¿Quién se atrevería? ¿Qué te preocupa? No inventes más No tiene a nadie Vamos Que se atreva a liberar Sí, eso digo yo Señor Stanislav Sí Quiero agregar algunas flores Al interior del restaurante Creo que está bien Entonces, ¿acepta generosamente? Anastasia, no quiero preocuparme De los microelementos Todas las decisiones Sobre el trabajo de su departamento Son de su competencia Pero la responsabilidad También es suya Microgestión ¿Quién lo diría? Señor Stanislav Yo quería... Un momento Colegas, les recuerdo una vez más Si hay alguna pregunta No duden en escribir En el chat general Resolveremos y discutiremos Todo ahí Naturalmente Excepto aquellos asuntos Que pueden resolver Ustedes mismos Por lo tanto Encienda la autorrevisión Y la autodisciplina Lo hemos oído por octava vez Supongo que memorizaste Lo que tienes que hacer Y yo puedo irme Vete de una vez ¿Quieres? ¿Cuántas veces te he enseñado A poner las bombillas? ¡Qué desagradecido eres! No, este sí que es un... Es un buen teléfono Es fuerte y... Y duradero ¿Y esto qué es? No puedes sentarte en él Ni dejarlo caer Ni apoyarlo en nada Señor Boris Recuérdeme darle Un teléfono normal Para lograr La autodisciplina Primero tendrás Que vivir Tanto como yo Para darme Instrucciones Mocoso Mensa que ha enviado Debido a la situación De ayer Una persona Perdió su trabajo De forma Absolutamente Inmerecida Si, hablando de ayer Tengo que Agradecerte Debo admitir Que me salvaste Aunque por supuesto Salvar es una palabra Un poco fuerte No me sacaste De una casa quemada Pero me ayudaste mucho Te debo una Fue un placer Dígame ¿Puedo pedirle Un pequeño Favor? Por supuesto Bueno Lo que quiero pedirle Es que por favor No despida A una persona Un momento Por favor Señor Boris Recuérdeme Darle un teléfono Normal Para lograr La autodisciplina Primero tendrás Que vivir Tanto como yo Para darme Instrucciones Mocoso Bueno ¿Qué quería pedir? Dígame Sí Por favor No despida A mi padre Se lo ruego Hablo del señor Boris Está bien Muchas gracias Se lo agradezco ¿Decidió lucirse Al final Antes de irse ¿O qué? Bueno Le pasa a cualquiera Hola Stanislav Querido Oh No estás solo aquí Presumes A tu sirena Menos mal Que no eres un Delfín No podría ser pareja Con tu sirena Whisky para Stanislav Y yo Para mí no Gracias Lev Glevovich No bebo Porque no debo ¿Qué tal la pesca? Bien Organízame Un baño de vapor Quiero relajarme Y que no haya nadie más Bueno Tendré que cerrar Todo el spa ¿Quieres un consejo? Si el dueño del hotel Te dice que hagas algo Asiente en silencio Y hazlo bien calladito No pienses en voz alta ¿Bueno? Y apaga las cámaras Estaré desnudo No vaya a ser Que me hagan mal de ojo Y envíame cerveza Stanislav Será divertido Lo voy a disfrutar Aún no le has dicho nada Lo prometiste Julia ¿Y cómo? ¿Cómo se lo dijo? Lo siento Fyodor He dormido algunas veces Con tu novia Disculpa Fue un accidente Y él me dirá Sí, por supuesto Hermanos Somos amigos Por favor Tómala cuando quieras Genial ¿Por qué no contestas El teléfono? ¿Qué clase de conspiración Es esta? Julia, él casi nos descubre No deberíamos hablar en el hotel Entonces dime ¿Qué hacemos? Ya te lo dije Haremos como que yo lo dejo Y en una semana tú y yo Empezamos a salir Es todo Ya estás sospechando Si empezamos a salir No va a funcionar Se dará cuenta Debimos solucionarlo antes Oye, yo ya te lo había propuesto Dime, ¿quieres que se lo diga yo? No Yo me encargo Yo soy un hombre Simplemente se lo voy a decir Me demostraré que no tienes a nadie Y luego, bueno Seguiremos lo nuestro Sin mucho ruido Con un perfil bajo Como quien no quiere la cosa Julia Ah, Julia Valentina ¿Estás entrenando antes de la maratón O estabas loca por besarme? Es cierto que tú ¿Qué? ¿Que tú llamaste a Stanislav mocoso? Porque es un imbécil ¿Cuántos años tiene acaso? ¿Cómo sabes eso? Todo el mundo lo sabe Lo escribiste en el chat grupal Que yo hice que... Bueno, ¿y tú lo viste? Así es ¿Y Stanislav? Él también Tengo que hacer algo Espera, espera, pienso Ya sé, ya sé Un sorbito sana todo Mori Solo pensaba en... Ve a pedir perdón No hay otra manera Ve y hazte cargo De lo que hiciste Ya me conoces Todo esto lo he hecho por ti Mira Aquí está El teléfono ¿Por qué tomaste el teléfono de Julia, animal? ¿Cómo que por qué? Porque dijiste que te estaba ocultando algo Que no te daba el teléfono Vamos, vamos Lee los mensajes de texto ¿Y la contraseña? 2874 Oh, es correcta Tú como la sabes Porque soy astuto, amigo Esto no es lo que busco Mamá Sinia Manicura Lena Ajá Olga Uñas Ni una sola correspondencia con un hombre Sí, claro Porque ella no tiene a nadie Caso cerrado ¿Es todo? Espera un momento ¿Qué? Veamos las fotos No lo entiendo Oye, eso no está bien Eso no es nada bonito ¿Qué tal si ella está desnuda o algo así? Bueno, entonces no mires Bueno ¿Pero qué rayos es esto? ¿Quién diablos es este? Oye, ¿cómo que quién? Pues eres tú Oye, estos son sus juegos Ella te tomó la foto Es todo Yo no tengo calzoncillos de flores Puede que la foto no sea de Julia Tal vez alguien se la envió Pero si aquí está Julia ¿Cómo sabes? Que aquí está su mano Y esa es su manicura Ah, por eso Me está engañando ¿Con quién? Oye, ¿no? No pensaba Medusa pelirroja La mataré ¿A Julia? A la foca con calzones Ya verá Ayuda Me ahogo Gracias Me salvaste Te debo la vida Dime ¿Qué quieres? Quiero un millón de dólares ¿Un consejo? No exageres Entonces déjeme regresar a mi trabajo Eso es posible Bueno, dime ¿Qué tal el plan? Oye, ¿tú de verdad quieres que yo vuelva? ¿Por qué quieres eso? Bueno, creo que... No estuvo bien que te despidieran Y no eres un extraño para mí Y Stanislav Lo vi todo ayer Yo lo vi ¿Qué tiene eso que ver? Solo lo ayudé a refutar ese estúpido rumor ¿No hay nada entre ustedes dos? Por supuesto que no Pero eso no es asunto tuyo ¿Dónde está ese maldito chat? ¿Dónde hice clic? Ajá Entonces Hola Hola a todos Quiero disculparme con el señor Stanislav Sin embargo, no puedo dejar de señalar Que ese estúpido mensaje no fui yo quien lo escribió Sino mi amigo Simón Bueno, él no sabe cómo usar el teléfono ¿Qué le vas a hacer? ¿Verdad, Simón? Sí, sí Soy Simón, el amigo de Boris Accidentalmente envié este mensaje Pero era para otro Para otro mocoso Y no en el sentido en que En el sentido en que lo interpretaron Por favor, no se enfaden con Simón Por favor, sí, sí Adiós, adiós Adiós, Simón, hasta la vista Bueno, ya todo está claro La idea con los mensajes es muy buena Y ya entendí cómo usar el teléfono Así que les deseo un muy buen día para todos Soy Simón, el amigo de Boris Accidentalmente envié este mensaje Pero era para otro Boris ¿Acaso eres tonto? Así que les deseo un muy buen día para todos Solo quería enviar un mensaje de audio ¿Pero qué hice? ¿Cómo? Ve a empacar tus cosas ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Hola! Tengo una piraña en mis calzoncillos ¿Qué día es este, eh? No te preocupes más El viento está fuerte Está soplando muy fuerte ¡Vámonos! No entendí Son los mismos calzoncillos de la foto ¿Qué? ¿Pero qué dices? Eran totalmente diferentes Al parecer, Julia me está engañando con alguien del hotel No, pueda que no Mucha gente usa esos calzoncillos ¡Oh! Espera Basta, es todo Encontraremos a esa cenicienta Vamos, amigo Sí, sí, vamos Bien, yo voy a estar allá Y tú espera aquí Hasta que empiece a gritar Sí Voy a cerrar la puerta Con un majestuoso golpe ¿Bien? ¿Listo? ¿Estás listo? Toma, graba A ver Apelación a todo este chat Y a Stanislav en particular Usted no es un pedernal afectado por la influencia del extranjero Cualquiera se lo dirá si está sano Bueno, mi respuesta para sus peticiones es simple Les mostraré A dónde creo que Se dirige su escaso crecimiento profesional Un momento Es todo Envíalo al chat No puede entrar ¿Y por qué no? Lev Glebovich está bañándose desnudo Me pidió que no dejara entrar a nadie No se preocupe, eso no me incluye a mí Oh, ha estado en el gimnasio, ¿verdad? Por favor, ¿podría mostrarme cómo golpear la pera correctamente? Ah Ay, Beck, hermano mío ¿Recuerdas que yo te ayudé a conseguir trabajo aquí? Claro, me pediste cinco mil rublos por el servicio, ¿recuerdas? Sí, lo sé Te los pedí entonces y te los devuelvo ahora Toma Pero eso fue un servicio Fyodor halló una foto de unos calzoncillos y busca al dueño No sé, es extraño Tal vez le gustaron Necesito que le digas que son tuyos No entiendo Toma una foto de mis calzoncillos No, 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 no Pero dirás que son tuyos Sí, prepárate para que se enoje un poco No sé, sentirá envidia y Tal vez hasta te golpee No te preocupes Voy a estar a tu lado ¿Aceptas por cinco mil? Sí, hagámoslo Bueno, vamos Pero por diez mil Te daré lo demás después Gire el cuerpo, preste atención al pie derecho ¿Qué es esto? Oh, ¿qué estoy entrenando ahora? Ahora el... Pecho Los voy a hacer crecer hasta la talla tres ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Me quedé cerrado! ¿Qué es ese ruido? Creo que le pareció No Alguien está gritando ¡Alguien me oye! Diablos Levántate Vamos a hacerlo Oye, aquí está Lev Glevovich y necesita ayuda Rápido Llame a una ambulancia ¡Vamos! Bueno, está respirando bien Me parece que solo fue un desmayo Bien, tienes que darle respiración artificial para que abra los ojos y te vea a ti primero ¿Qué? ¿Boca a boca? Quieres recuperar tu trabajo, ¿no? ¡Vamos! Desaparece ¡Guau! Alexei le salvó la vida ¿Quieres un consejo? Aprende a salvar a las personas evitando intentar besar a tu jefe Lev Glevovich, ¿cómo está? Dígame Perfectamente Como un rábano picante Si quieren enterrarme aquí no se saldrán con la suya ¡Con cuidado! Está resbaladizo Bueno, llame a una ambulancia Pero creo que ya no la necesita Y a usted, Alexei Tampoco lo necesitamos más Despídase de todos y ya márchese Stanislav, llamada entrante Eso es todo La vida de Lev Glevovich, gracias a Dios, no está en peligro Pero desde hoy las cámaras de las piscinas no se apagarán más Ah, señor Boris, y ahora... Ya, sin lecciones de moral Dígame dónde firmar y yo lo haré Y me iré Sin decir nada Está perfecto No habrá lecciones de moral Quería agradecerle Sí Sus mensajes de audio y videos Con personalidad doble divirtieron a nuestro equipo Según las estadísticas, las personas felices son un 12% más productivas Y además sus problemas con el teléfono me recordaron a mi padre Tiene los mismos problemas Espere, ¿no me está despidiendo como un pobre perro? No ¿No le llegó el video? Espere, antes de que lo vea, quiero decirle que es de humanos equivocarse y... No, 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 no lo vea ¿Para qué desgastarse mirando eso? ¡Qué vergüenza! Yo de usted simplemente lo borraría ¡Espere! ¿Qué pasa, Constantín? Por pura y mera casualidad, ¿no habrán visto el video que yo acabo de enviar al chat? Todavía no Genial Ahora, con mucha calma, vamos a eliminarlo y lo olvidaremos Ah, ¿qué pasa en el video? Estás tú, Anastasia, y yo algunas veces Oye, amigo, ya lo sé todo Son los calzones de Ibeck ¿Julia me engaña con ese hombre? Qué asco su bigote Oye, ¿qué haces con mi mujer? Vamos a arreglar esto ahora Oye, ¿qué pasó, amigo? ¿Por qué lo golpeaste? Dijiste que iba a querer golpearme Y ni idiota que yo fuera Ah, Fyodor Ya no volveré a hacerte caso Hola, ¿puedes darme algo más fuerte? Oye, ¿estás bien? Yo, sí Pero Alexei no lo está Stanislav lo despidió Stanislav Microgerente ¿Por qué crees que te estoy engañando? Vi una foto de un hombre con calzoncillos Esa foto me la enviaron Mmm, claro Y ahí estaban tus uñas El estilista vino al hotel Y nos hizo la misma manicura a todas Mira Mmm Ay, no puede ser Ibeck Dime por qué no enviaste mi mensaje Estabas ebrio Si lo hubiera hecho, estarías en problemas ¿Y para qué ese video? ¿Te volviste loco? Y sin calzoncillos más loco todavía Era tu final Te decepcioné No, querido Ibeck Tú me salvaste Cuiden mucho de su apariencia Por favor, colaboren Anastasia, dígame A su departamento entró una solicitud ¿Qué está haciendo aquí? Este hombre fue despedido Habíamos acordado que usted no hace las microgestiones Y todas las decisiones de mi departamento Son de mi competencia Decidí contratar a un nuevo camarero Siga trabajando, Alexei ¿Te queda bien ese uniforme? Todo es gracias a ti Oh, nada de gracias Mejor prepárame un cóctel sabroso ¿Cuál me propones? Mmm Sí, yo decido cuál Alexei, ¿qué haces? Es que ayer estabas tan preocupada por mí Pensé que no te era indiferente Entendiste todo mal If then I gotta change ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!